Entonces, en los comienzos, Dios comenzó a crear el universo entero, porque la meta final de Dios era crear a sus hijos, al hombre. Pero antes de crear a sus hijos, él tenía que preparar todo el medio ambiente para ellos. Entonces, Dios tenía que crear todo primero y lo último que tenía que crear era a sus hijos. Entonces, Dios crea primero el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, los ángeles, el mundo angélico. Y a la cabeza del mundo angélico, como guía o líder principal de los ángeles, había un arcángel llamado de Lucifer. Entonces, Lucifer recibía el amor de Dios en forma directa y él distribuía el amor de Dios hacia todo el resto del mundo angélico. Hasta ahí estaba todo perfecto, todo bien. Pero cuando Dios culminó la creación del mundo espiritual, él creó el mundo físico. Entonces, en el mundo espiritual estaba Lucifer y él sentía que estaba todo bien. Pero apenas Dios comenzó a crear el mundo físico, ya él comenzó a tener una sensación extraña, porque por primera vez existía un dominio que él no podía controlar. Él era espiritual, no tenía dominio sobre el mundo físico. No había modo de que él pudiera controlar el mundo físico. Entonces, ya él sintió algo extraño. Ahí había animales y, obviamente, seguramente algunos de los animales más poderosos eran los que regían todo el mundo animal. Bueno, repito, él sintió algo raro que había en el mundo físico, algo que él no podía controlar. Pero, por lo menos, los animales tampoco podían controlar su dominio. Entonces, hasta ahí estaba igual todo bien. Pero cuando Dios creó a Adán, ya la situación era diferente. Porque, como dije, la Biblia menciona que el hombre tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Entonces, por primera vez existía un ser que tenía cuerpo físico y cuerpo espiritual. Por primera vez existía alguien que tenía dominio sobre ambos mundos. Por primera vez existía alguien que parecía realmente superior a Lucifer, potencialmente superior a él. Entonces, Lucifer comenzó a sentir ya un poco de celos. Nosotros sabemos que Dios, la posición de sujeto, estaba buscando un objeto con el cual experimentar alegría. Y ese objeto debe ser capaz de reflejar las características de Dios. Y ese objeto es el ser humano. Entonces, Lucifer veía que cuando Dios comenzaba a relacionarse más y más con Adán, a medida que Adán iba creciendo. Adán y Eva tenían que pasar por tres etapas. Todas las cosas de la creación pasan por tres períodos de crecimiento. La primera etapa se llama la etapa de formación, la segunda etapa de crecimiento y la tercera etapa de perfeccionamiento. Y Adán y Eva tenían que cruzar por las tres etapas hasta llegar a ser Adán perfecto y Eva perfecta. Y después recién, ellos podían unirse y multiplicarse. A medida que Adán iba creciendo, ya Lucifer se sentía que Dios experimentaba una alegría más grande. Y después Dios creó a Eva. Y Dios sentía lo mismo. A medida que Eva y Adán iban creciendo, la alegría que Dios sentía con ellos era más y más grande. ¿Cuál era el plan de Dios según la primera parte? que Adán y Eva tendrían que haber llegado a ser uno con Dios. Adán tendría que haber sido el primero que tenga la autoridad de decir, el que me vea a mí vea a Dios. Y Eva también. Uno con Dios. Es decir que Adán y Eva se iban a convertir en los canales perfectos del amor de Dios. Si Adán y Eva dan amor, dijimos, ¿son ellos la fuente del amor? No, Dios es la fuente del amor. Pero ellos se convierten en un canal por donde el amor de Dios puede fluir sin ninguna distorsión. Quiere decir que recibir el amor de Adán es recibir el amor de Dios. Dios. Y recibir el amor de Eva es recibir el amor de Dios. Entonces, el plan de Dios era que Lucifer y todo el mundo angélico recibieran el amor de Dios a través de Adán y Eva. Dios está en la posición de mente y el hombre en la posición de cuerpo, ¿no es cierto? La mente se manifiesta a través del cuerpo. Y todo lo que está en la mente, cuando yo lo manifiesto a través del cuerpo, ¿no se hace más sustancial? Si yo pienso algo, ¿es sustancial? ¿Ustedes pueden ver lo que estoy pensando? Pero si yo lo realizo con mi cuerpo, ¿es sustancial o no? Si yo, por ejemplo, siento amor por Benjamín y lo pienso nada más, él lo siente. Pero si yo lo toco, entonces él siente sustancialmente mi amor. ¿Sí? Quiere decir que el amor de Dios iba a ser aún más sustancial a través de Adán y Eva. Iba a ser algo concreto para Lucifer. Lucifer podía haber sentido aún más amor todavía. Pero él no sentía que el amor de Adán y Eva era el amor de Dios. Él quería el amor de Dios directo como antes. Y no podía apreciar el valor de Adán y Eva. No podía apreciar el amor de Adán y Eva. Entonces comenzó a sentir celos. Comenzó a sentir celos. Y la Biblia dice, y a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su morada, quiere decir que Lucifer abandonó su posición. ¿Qué quiere decir que abandonó su posición? ¿Quiere decir que se fue a otro lado? No. Significa que él cambió el verdadero propósito que él tenía originalmente. El propósito que él tenía en su existencia era ayudar a Adán y Eva a crecer hacia la perfección. Pero él ya no estaba interesado en eso. Él estaba centralizado solamente en su propio problema, que él no sentía suficiente amor. Entonces, por primera vez en la historia, había un ser que estaba apartado de la voluntad de Dios. Un ser que estaba apartado de la voluntad de Dios. Este ser era Lucifer. Entonces, Lucifer estaba acá. Significa, repito, no que él había ido a otro lado, sino que su mente había cambiado de propósito. Todo lo que está acá sirve a la voluntad de Dios. Pero Lucifer estaba ahora centralizado en su propia voluntad. El único deseo era satisfacer sus propias necesidades de amor. Entonces, alguien puede preguntarse, Bueno, pero Dios, que es tan sabio, ¿no pensó que eso podía llegar a ocurrir? ¿Cómo puede ser que algo le salga mal a Dios y él ni siquiera pensó en esta posibilidad? Sí, por supuesto que sí. Los celos no eran algo tan anormal en realidad. Inclusive la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Ese no era tanto problema para Dios. Dios sabía que momentáneamente Lucifer podía sentir celos. Pero para concretar el mal, para que realmente exista algo malo, ¿qué hace falta? dijimos. Bueno, hace falta un propósito. La Lucifer tenía un propósito malo. Porque cualquier propósito que exista fuera de la voluntad de Dios automáticamente es malo. Hay un sujeto y la Lucifer, pero hace falta que alguien está en la posición de objeto que responda a ese mismo propósito. Y entonces sí se puede sustancializar el mal. Es lo que vimos en la primera parte, ¿verdad? Bueno, entonces no era problema. Hoy en día una buena familia tiene su hijo mayor, puede tener su hijo mayor, lo aman mucho. Cuando nace el segundo hijo, el primero puede sentir celos. Es bastante común. Pero no hay problema. Con el tiempo madura y se da cuenta que esos celos no tienen razón de ser y a uno se le pasa. Lucifer podía haber sentido celos momentáneamente, pero después iba a entender que eso no era muy serio. Pero Lucifer estaba en una acción de dar y recibir con Eva. La Biblia dice, ¿no? La serpiente estaba en una relación de dar y recibir con Eva. Cuando hay una acción de dar y recibir tiene que haber un sujeto y un objeto, ¿no es cierto? Si Eva fuera sujeto, el sujeto es el que transmite el propósito. Ella iba a transmitir el propósito de Dios y lo iba a hacer volver. Pero Eva no hizo esto. Eva se puso como objeto, no como sujeto. Entonces, él transmitió a ella su verdadero, su falso propósito. ¿Se entiende? Ella se puso como objeto de Lucifer. Entonces, acá, ella cortó esta relación con Dios. Y Lucifer transmitió a Eva su propio deseo. La Biblia significa que no es una acción de dar y recibir, además, los propósitos de Eva. Pero no es una acción de dar y recibir, sino que es el sujeto. Quiere decir que hay acciones de dar y recibir que pueden ser buenas, hay acciones de dar y recibir que pueden ser malas. Depende de si el sujeto es bueno o malo. Porque es el sujeto el que transmite el propósito. Y acá el sujeto era Lucifer ahora. Entonces, el error de Eva no estaba en el hecho de tener una acción de la vida y recibir Sino en el hecho de no haber sido ella sujeto Ella tendría que haber transmitido la voluntad de Dios a Lucifer Casi lo hace en realidad, si ustedes leen la Biblia Porque ella le dice a Lucifer, no, Dios dijo que no debemos comer de fruto Pero Lucifer se puso un poco más de sujeto Bueno, no, pero yo te digo que sí Dios dice que no, yo digo que sí No hay problema, ¿segura? Seguro, no hay problema Entonces, fíjense ustedes Eva recibió la palabra de Dios No comas de fruto Dios no le dio a Eva el mandamiento simbólicamente, ¿no? No le dijo no comas de fruto En realidad, literalmente, Eva sabía que no debía tocar sus partes sexuales Y Lucifer dijo sí Y ella se encontró en la encrucijada de tener que decidir en cuál de los dos yo voy a creer Por esa razón, por esa razón, nadie, ninguno de nosotros puede volver a Dios sin pasar por la misma prueba Todos tenemos derecho a recibir la palabra de Dios Pero también Lucifer tiene derecho a ponernos a prueba ¿Sí o no? Por eso todos nosotros recibimos la palabra de Dios El primer día estamos bien, pensamos que está todo bien Y después aparece alguna duda, algún conflicto Lucifer tiene derecho a ponernos en ese conflicto Y nosotros tenemos la obligación de decidir correctamente Bueno, uno puede decir, bueno, pero la obligación de decidir incorrectamente Eva era muy inocente, a lo mejor no sabía lo que era correcto Está bien, no hay problema Pero podía haber vuelto a su padre y por lo menos preguntar Dios mío, vos decís que no comas, Lucifer dice que sí, ¿qué pasa? Y solamente por esa actitud de volver y preguntar Dios tiene derecho a enseñarle más Porque ella está cumpliendo con su parte de responsabilidad Entonces Dios tiene derecho a decirle, bueno, mirá Lo que pasa es que Lucifer está resentido, está mal Pero vos haces lo que yo te digo Pero ella ni volvió siquiera Dios dijo, no comas, Lucifer dijo, sí comé Y ella fue y comió y ya está Entonces, con nosotros pasa lo mismo Nosotros alguna vez recibimos la palabra de Dios Alguien nos indica algo, alguien nos da un buen consejo Después entramos en la duda o alguna tentación o algo Tenemos que volver Volver a preguntarle a Dios Perdón, yo quiero que me expliques de nuevo A ver, yo creí que había entendido Pero no entendí muy bien Pero Eva no, Eva ni volvió Entonces, automáticamente Ella aceptó por voluntad propia A Lucifer como su sujeto Centralizado en un propósito falso Y ahora sí Por primera vez había una acción de dar y recibir Había un sujeto y un objeto Había un propósito falso Y por lo tanto Un resultado O sea, este propósito al final Se lo logró concretar La Biblia dice que Lucifer Convenció a Eva a comer del fruto Y el fruto estaba representando la capacidad sexual de Eva Y el fruto Quiere decir que al final hubo un acto de formicación Y la gente que tiene experiencias espirituales Y que tiene conocimientos del mundo espiritual Y aún la ciencia hoy en día está empezando A investigar y a demostrar más la existencia del mundo espiritual Saben que es totalmente posible Que un ser tenga contactos Substanciales De ese modo con el mundo espiritual La Biblia habla de que Jacob Jacob El hijo de Isaac Fue atacado por un ser espiritual Por un ángel Y tuvo que luchar con él Durante toda la noche Hasta el punto que el ángel le dislocó la cadera O sea que hay posibilidades de que un ser espiritual realmente Porque tenemos un cuerpo espiritual Cada uno de nosotros tiene un cuerpo espiritual Y muchas personas hoy en día Dan testimonio de haber sido atacados por seres espirituales Mucha gente que ha tenido Esa clase de experiencias Entonces Eva Que estaba abierta espiritualmente Y que confiaba en Lucifer Al final terminó centralizándose en un propósito falso Pero Lucifer sabía Que después de que Eva Cayó Adán y Eva habían crecido Hasta este punto Y acá Eva cayó Entonces Adán y Eva Eva cae Si Adán hubiera seguido creciendo Adán habría llegado a ser perfecto Y si Adán llega a ser perfecto Fíjense ustedes Adán Y Dios Iban a llegar a ser uno Como un solo ser Y acá Eva Y Satán Llegaron a ser uno Llegaron a ser uno ¿Qué relación es más poderosa? ¿Esta relación o esta relación? Obviamente esta Porque Dios es un Dios verdadero Y Adán iba a ser un hombre verdadero Entonces Esta relación Puede destruir esta fácilmente Cortar esto En pocas palabras Lo que estoy diciendo es Que aun cuando Eva cayó Y su pecado era muy grave Si Adán hubiera continuado creciendo Hacia la perfección Adán podría haber salvado a Eva Quiere decir que Adán Se podría haber convertido en el Salvador En el Mesías de Eva Adán podría haber sido el Mesías de Eva Y esto se los digo para que ustedes vean Que el pecado de Eva Fue más grave de lo que parece El pecado de Eva No fue solamente el pecado de fornicación Por supuesto fue ese pecado y fue grave Pero más grave todavía La Biblia dice que después Ella fue con el fruto Y tentó a Adán a comer del fruto O sea que ella mató a su futuro Mesías No fueron los sinaditas Los primeros que asesinaron al Salvador Fue Eva Ella asesinó Al que iba a ser su Salvador Al Salvador de la humanidad Porque la humanidad ¿Quién era en ese momento? Eva sola Él iba a ser el Salvador de la humanidad Y el problema se habría solucionado muy fácil Aun cuando era pecado muy grave ¿Por qué? ¿Por qué aun siendo pecado muy grave Se iba a solucionar muy fácil? Porque Dios es un Dios de amor Y donde hay amor Siempre hay flexibilidad Dios no es un Dios rígido Que cualquier error ya Nos quebramos O nos quiebra Hay cierta flexibilidad Pero si exageramos en esa flexibilidad Entonces sí se quiebra Entonces aun cuando Eva cometió un error Había solución ¿Cuál era la solución? La solución era ahí mismo Después de darse cuenta de que Lucifer le mintió Que a ella no se le abrieron los ojos Como Lucifer dijo Que no llegó a ser como Dios Y se dio cuenta que era todo un engaño Ella tendría que haberse arrepentido Con lágrimas Con sinceridad Y haber confesado a Dios su pecado ¿Qué hubiera hecho Dios? ¿Acaso le habría Dios dicho no? Lo lamento en el alma Ya fracasaste No porque Dios es un Dios de amor Repito Es flexible Dios le hubiera dicho Bueno te doy un nuevo mandamiento Ahí mismo comienza la providencia De salvación Mi dirección ahora es No te acerques a Adán No lo tientes No lo vas a caer por nada del mundo Y Eva muy arrepentida Podría haber aceptado eso Pero no Eva hizo igual como hace cualquier hombre caído hoy en día Comete errores Y sobre ese error comete otro Y después quiere solucionarlo con una mentira Y comete otra mentira Y después otra Y toda su vida se vuelve una mentira Y ella quiso solucionar su problema por sí misma Entonces quiso venir acá Pensó que a lo mejor haciendo caer a Adán Su pecado era menos grave A lo mejor hasta ella podía recuperar su posición ¿No sienten alguna identidad semejante a lo que nosotros hacemos? Cuando cometemos un error Queremos taparlo con alguna mentira Y después resulta que se derrumba más todavía nuestra vida Peor Entonces queremos taparlo con alguna otra mentira más también Y peor cada vez ¿Sí? Y después Si podemos hacer que otros también cometan el mismo pecado Nos sentimos menos malos ¿Sí? Si soy el único me siento muy mal Pero si otros también hacen lo mismo me siento menos malo Pero eso es falso El bien y el mal no son una cuestión democrática Una cosa es mala Aunque la haga todo el mundo Y una cosa es buena aunque no la haga nadie El bien y el mal no tienen nada que ver con el número Pero Eva sintió Bueno, si Adán también lo hace Quizás sea menos grave Y por eso nosotros le damos la misma mentalidad Le damos lo mismo Queremos que otros también hagan lo mismo Si alguien se droga Quiere que sus amigos también se droguen Si uno hace actos de rebeldía o maldad en el colegio Quiere que sus compañeros también hagan lo mismo Entonces nos sentimos menos malos Escondidos en el montón Eso viene de acá De este problema original ¿Puro Eva recuperar su posición haciendo eso? No, lo único que logró es empeorarla Porque mató a su salvador Espiritualmente asesinó a su salvador A Adán Entonces Lucifer ganó Él se puso como sujeto de ambos Se puso en la posición De Dios de este mundo Dice la Biblia En la posición de Dios de este mundo Y ahora La Biblia lo llama Satán El enemigo de Dios Y Adán y Eva En esta relación Tuvieron también un acto de fornicación Pero descentralizado de la voluntad de Dios Había un doble error acá Primero que ellos eran inmaduros No eran perfectos todavía Y segundo que lo estaban haciendo centralizado En un ser falso ¿Quién le dio permiso a Adán y Eva Para que hagan uso de la fuerza más poderosa del universo? ¿El creador de esa fuerza? Fue Dios el que creó el amor No, él le dio permiso ¿Qué autoridad tenía él Para dar permiso? Ninguna autoridad Pero él tomó esa autoridad Entonces Adán y Eva tuvieron hijos ¿Pueden esos hijos reflejar las características de Dios? No, reflejan las características de Satanás Entonces Esta familia se extendió hasta hoy en día La familia falsa Una sociedad falsa Naciones falsas Y un mundo falso Este es el infierno El infierno En el que se puede ver hoy en día En cada rincón de la tierra Y la Biblia menciona claramente esto Jesús mencionó claramente esto En Juan 8.44 Yo le quiero mencionar a ustedes Las palabras de Jesús Para que vean como Jesús habló tan claro De estas cosas Él dijo así Vosotros sois de vuestro padre el diablo De vuestro padre Si otra persona nos dijera eso Quizá podría ser una persona que a lo mejor está enojada A veces alguien se enoja e insulta Y dice cosas que no quiere decir Pero Jesús era una persona de corazón perfecto Lo que dijo quedó en la historia para toda la eternidad Él no dijo esto simplemente para insultar a la gente Dijo ustedes son hijos del demonio Con todo su dolor lo dijo Pero eso es verdad Pero además lo que continuó diciendo es muy claro Es muy profundo Porque él dijo así Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y por eso queréis cumplir los deseos de vuestro padre O sea por eso son como son Este Era homicida desde el principio Jesús lo dijo Era homicida desde el principio O sea que para ser homicida hay que matar a alguien ¿No es cierto? Él asesinó a Adán y Eva Los mató espiritualmente Este era homicida desde el principio Y no se mantuvo en la verdad Quiere decir que en algún momento estuvo acá Porque dice no se mantuvo en la verdad Mucha gente piensa que siempre existió el Dios del bien y el Dios del mal ¿No? Jesús decía claramente Él no se mantuvo en la verdad Estaba acá pero no se mantuvo Apartó, abandonó su posición Repito todo Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y por eso queréis cumplir los deseos de vuestro padre Este era homicida desde el principio Y no se mantuvo en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando dice la mentira Dice lo que le sale de dentro Porque es mentiroso Y padre de la mentira Y eso también es muy importante Jesús decía que él era el padre de la mentira ¿Qué significa ser padre de alguien? Es aquel que da origen a algo ¿No es cierto? Bueno, él es el padre de la mentira Con él se originó la mentira Y piensen un poco en este mundo ¿Hay alguien que pueda decir con sinceridad Yo nunca mentí jamás en mi vida? Nadie Si lo dice Esa es mentira más clara que dije en su vida La mentira es la moneda cotidiana ¿No? Todo el mundo miente En los negocios En la política En la casa En la familia Con los hijos Con los padres En el colegio Todo el mundo miente Es la mentira cotidiana Donde hay mentira No se puede confiar Y si no hay confianza ¿Se puede amar? Es muy difícil amar Si uno no confía Uno va en el tren Y hay un montón de personas ahí ¿Ustedes sienten mucha confianza? ¿De que no le van a robar o algo? Vamos con miedo, ¿no? ¿Y pueden sentir un gran amor Con la gente a su alrededor? Difícil si uno está desconfiando Él es el creador de la mentira El creador de la desconfianza Un mundo totalmente dividido Por él Pero nosotros heredamos Las características de él Y ahora vamos a ver Qué clarito que es Qué claro que es Cómo nosotros heredamos eso Y también Entendiéndolo Podemos saber cómo solucionarlo Solamente entendiéndolo Podemos saber cómo solucionarlo Una vez que localizamos la enfermedad Podemos localizar el remedio Entonces La Biblia dice En 2 Corintios Capítulo 4 Versículo 4 Que Satanás Es el Dios Con minúscula De este mundo Él se puso en la posición De Dios de este mundo Y todos nosotros Venimos de este linaje Por eso tenemos Esta clase de características Ahora ¿Por qué la gente Cuando escucha esto Yo muchas veces me pregunté Sobre todo Cuando lo escuchamos Por primera vez La mayoría de ustedes No es la primera vez Pero teóricamente Cuando uno escucha Por primera vez Debería explotar En llantos Pero no Porque todos sentimos Bueno Somos todos iguales No hay mucho problema ¿Hace eso menos grave El problema? Si alguien viene Y nos informa De modo personal Que tenemos una enfermedad mortal No nos vamos a preocupar mucho Si informa Si informa De modo grupal Que todos tienen Una enfermedad Hace que sea menos grave La enfermedad Es exactamente igual No importa Si soy uno o un millón A punto que yo tengo Esa enfermedad No quiero tenerla Pero la gente Tiene la tendencia A pensar Que bueno Por lo menos Somos todos iguales No es tan grave No me está diciendo Algo a mí Pero sí Estoy diciendo Uno por uno Aún a mí mismo Tenemos una naturaleza satánica Lo dijo Jesús Y es muy claro Porque si no fuera verdad Porque el mundo está como está Si yo estuviera hablando En un mundo perfecto Lleno de alegría Y armonía Y belleza Usted me podría preguntar Pero qué raro Lo que dice parece lógico Pero en la realidad Está mostrando otra cosa Pero en la realidad No está mostrando exactamente eso Exactamente Es un mundo totalmente dividido Lleno de mentira y corrupción Donde la muerte espiritual Está en cada rincón Y no hay nadie que sea feliz Pero no hay nadie Que no esté buscando la felicidad ¿Cómo puede ser? No hay nadie que no la esté buscando Y no hay nadie que sea completamente feliz Algo está pasando Dios nos creó para ser felices Y justo la felicidad Lo que no podemos encontrar Es obvio que estamos siendo engañados Por alguien Si ustedes tienen una enfermedad mortal ¿Qué es lo más sabio? ¿Tratar de disimularla? ¿O tratar de curarse? Curarse No tiene sentido disimularla Mucha gente trata de mostrar Que él no es tan satánico ¿Pero de qué sirve? Lo importante es realmente arrepentirse Realmente hacer algo en mi vida Para poder cambiar Y se puede Pero primero tenemos que localizar Y ver cuáles son Los puntos De la naturaleza caída Que es lo que vamos a ver ahora